Una caja que pone Kid Freaky, por aquí detrás que pone, ah bueno, que es un obsequio de Netflix. Lo primero es como una especie de librito, uh, porque hay tantas cosas. Así que vamos a hacer el primer unboxing y también unboxing del año 2019. Vamos a ver como un primero con esto de acá. Miren, esta es Nightmares in the Sky. Acabo de llegar este paquete y yo soy tan impaciente que no puedo esperar más días a abrirlo, así que lo voy a abrir ahora mismo. Bienvenidos a este unboxing sorpresa. Bueno, yo siempre he querido una caja sorpresa, la verdad, pero ¿de qué compañía la compraría? No es mala idea, Disney, la verdad. Tiene Pixar, tiene Marvel, tiene Star Wars. Uy, pero dentro de nada es la Comic Con de Londres y tengo que ser una adulta responsable, pero... Oh, eso fue rápido. ¡Buenos días, people! Y la persona que llamaba obviamente no era el repartidor de mi caja misteriosa, sino que era un publicista de la zona. Si seis interesados en buscar una residencia, llamaba a otra persona porque yo ya tiré la publicidad. Pero el caso es que un mes después llegó Vivi de Bobi de Boxes. Vivi de Bobi de Boxes, Vivi de Bobi de Boxes, Vivi de Bobi de Boxes... Esta empresa estadounidense se enorgullece de personalizar cada una de las cajas mensuales que envía. Y antes de daros mi profesión sobre la caja o pasar directamente al unboxing, sé lo que estás pensando y ya es lo mismo que me dijo mi terapeuta. ¿Y no crees que esa necesidad compulsiva de gastarte el dinero es una forma de llenar con bienes materiales ese vacío interior que estábamos hablando la semana pasada? Pero en mi defensa, dejadme deciros que tenéis toda la razón. Pero, y las fotos tan chulas que me quedan en Instagram, eh, eh, eh... La verdad es que antes siquiera de que me llegase la caja yo ya estaba completamente ilusionada, emocionada, exaltada y todos los adjetivos que se os pueden ocurrir. Porque Disney para mí, o sea, bueno creo que para todo el mundo, marca un antes y un después en tu vida. O sea, si Harry Potter fue mi adolescencia, Pixar, lo que es Disney y Pixar fue completamente mi infancia. De hecho, fue una de las cosas que me llevó a estudiar lo que estoy estudiando ahora, que es marketing. Pero Valeria, ¿no estabas estudiando otra cosa? Sí, bueno, Instagram. Básicamente gracias a este libro es lo que estoy estudiando ahora, que básicamente te explica pues cómo creció la compañía desde sus inicios hasta donde está ahora y todo lo que ha transcurrido in between. Esta es la página web de bbdbodyboxes.com en la que podéis ordenar vuestra caja sorpresa. Tenéis distintas modalidades que varían de precio, Dreams, Wishes, Fantasy y Ultimate Magic finalmente. También tenéis otros tipos de cajas como puede ser la Sparkle por 9 dólares que te trae sobre todo pegatinas, imanes. También tenéis la caja Blink, que por 19 dólares te traen pines sorpresa, todos exclusivos de los parques. Y finalmente una modalidad que acaban de introducir ahora y que cuando yo lo ordené no estaba disponible, que es Giving Us Balls. No hace falta que tenga que explicaros, ¿no? Yo escogí esta de aquí, Wishes, por 50 dólares, porque ya que lo hago, pues vamos a hacerlo bien. Después os hacen una serie de preguntas porque como os dije, lo que intenta esta compañía es hacer personalizada cada una de las cajas que envía. Entonces te pregunta por tu género, por tu edad, tus preferencias, personaje favorito, que si te gusta tal o cual. También te dice un poco sobre ti, que si coleccionas algo, pues vas por el estilo, básicamente. Finalmente una vez que le das a continuar, te lleva ya a la página final, donde pones tu dirección, tu forma de pago, donde puedes poner todos los datos que a ellos les interesa, vamos. Y importante, si lo dejas como está, te es autorrenovable, pero si le das a este botoncito mágico de aquí, pues un regalo, es automáticamente no renovable. Y me alegro muchísimo de haber sabido este pequeño detalle. ¿Por qué os digo esto? Porque estoy un poco desilusionada con cómo llegó la caja en sí. Y es que pagué mucho por el envío, ¿vale? O sea, mucho. Pero no importaba, valía la pena. Era lo mismo que yo me estaba repitiendo una y otra vez, porque veía los vídeos de Gregory Gage, por ejemplo, y otros influencers. Y es que valía la pena. Lo que traía en la caja compensaba completamente los gastos de envío. Obviamente en ningún momento me dijeron que también la compañía FedEx, Envíos Internacionales, me iba a mandar una carta exigiendo básicamente el mismo valor que pagué previamente por el envío, por gastos de taxes. No se aprecia muy bien en el envío, pero está un poco, bueno, un poco no, un poco bastante, aplastado, sucio, con las pegatinas, tapando básicamente el logo principal, que yo lo que quería era sacarme foto de influencer con ella, ¿vale? Y la verdad es que tenía ganas de mostrarla en cámara, pero... Pero estoy un poco desilusionada, estoy un poco desilusionada, así que vamos a ello. ¿Qué veis? ¡Oh, nice! Ok. Ok. Cuando envías la caja te pone un espacio en el que puedes escoger qué mensaje quieres poner. Like y comenta si reconoces esa frase. Después tenemos una pequeña tarjetita que pone Go on and dig a little deeper. Inside your bbbbbb-b-bobb-b Bbbbbb-bbb-bb-b-bbbs Bbbbbo-bbb-bbbs Bbbbbb-bbbb-bbbb-bbbocs No te vengas Sapa, tierra del sapo Perfecto Ok, después nos encontramos Spoiler alert No, vale Esto es lo que hay dentro de la caja Y esto es la caja en sí La caja es muy bonita Es lo que por lo menos por dentro Algo es algo Es un montón de papelitos Ok Este peluchín Adoro los peluches, ¿vale? Lo adoro Este es Monstruos Estea No me suena No, este es el logo de Monstruos University Este no es El cerdo Este no es el cerdo que tienen que atrapar Se llama Archie y es el cerdo que tienen que atrapar En una de las escenas Del principio, dura dos segundos la escena Tres, cuatro, máximo Me gusta, es original No puse que me gustase en ningún momento Monstruos SEA Pero bueno, es Pixar No la mejor secuela de Pixar Pero es Pixar Ok, perfecto Aspetable Aspetable El mensaje personal que puse Puse que me gustaba básicamente Pixar O sea que de Disney Pixar para mí era lo que más me había llamado la atención Es lo que más me había marcado Pero para mí siempre Hércules sería la señora película O sea, la película en mayúsculas En negrita y subrayado Independientemente de la franquicia Los villanos O sea, Loki Vale, ok No tengo por qué decirlo más veces Ya creo que ha quedado bastante claro en mi canal Pero los villanos Da igual la franquicia O sea, Star Wars Harry Potter Creo que habíamos visto ahora la página web Que también lo van a hacer Pixar, Marvel Lo que sea Los villanos Pero bueno Ok, no importa Supongo que esto cuesta como un villano Por el videoclip Esto va a ser divertido agarrarlo The coolest friend in the world Una chapa gigante De Romperral Le matéis Pero no he visto todavía Romperral Romperinternet Lo siento un montón Justo cuando la estrenaron en cines Me estaba mudando a Londres Y todavía no había encontrado a nadie Que me quisiese acompañar al cine No había entendido muy bien eso de Ir al cine solo Seguro que está perfectamente Y de hecho hoy Voy a ir a ver la de Pikachu ¿Pikachu? ¿Sabías que a Eevee Lo hemos pronunciado mal Toda esta vida? Cuando sacaron el nuevo videojuego De Let's Go Pikachu También dijeron Cómo se pronunciaba Verdaderamente Ese Pokémon Adorable Y espectacular Que todo el mundo tiene Entre sus favoritos Y es A Eevee O sea ¿What? Pues sí A Eevee Pero bueno X ¿Qué es de qué estaba hablando? Ah sí Que voy a ir al cine Uh Oh Un pin Exclusivo de los parques Esto es algo De que también había mencionado Gregory Gage En su video Mandan cosas exclusivas De los parques Que no puedes encontrar Ni en internet Salvo que compro sin ebay Y todas esas cosas Ni en ninguna tienda Online Ni en ningún sitio Solo en los parques Y este es De los increíbles Vamos a ver Unos calcetines Esto sí que No sé si quedaría bien Decir que colecciono No colecciono Me encanta tener calcetines Diferentes Este es de Buscando a Nemo De la escena De los De los guacamayos Iba a decir De los ¿Cómo es que se llaman Estos cosas? Mio 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 Gaviota De hecho mirad Mis calcetines Y que más tenemos por aquí Creo que ya es la última cosa Uy Me estoy manchando todo Uy Que había liqueado Oh Voto de Monstruos Osea Ok En ningún momento dije Que me encantaba Monstruos Osea Me gusta mucho Pero no tanto así como Para que lo repitiesen Varias veces en la caja Pero Oye Fue bueno Me hace gracia tenerlo Veredicto final Me estoy dando cuenta Que creo que no valgo Para esto de los unboxings Soy muy mala Para dar malas opiniones Pero es que Estoy decepcionada No quiero decir Que estoy decepcionada Desde un principio Desde que me enviaron la caja Porque estaba Toda Pero Es que no creo Que merezca la pena Osea Según los spoilers Que mandaron El valor total De la caja Si que sobrepasa El valor total Que yo pagué Osea Que si En general Si que vale la pena Precio Comparativo Y sinceramente No entiendo Por qué me preguntaron Que quería Personalizar la caja No Si a ver Mandaron Todo de Pixar Todo de Pixar Si todo es Pixar Pero Ya En general Vivi de bovi de boxy Si resides en La unión europea Considerando que Te van a cobrar Además los taxes Osea que el envío Va a ser incluso mayor De lo que te están puntuando En la página web Dos Castillos sobre cinco No lo recomiendo La verdad es que estoy bastante triste Que no esperaba acabar así el vídeo Estoy un poco decepcionada Y creo que El espíritu del canal No es ese Bueno No es el que yo quiero crear Por lo menos Uy Me están enseñando el culo Pues había pensado Que ya que estamos Os puedo llevar a conocer La tienda de Disney Store Aquí en Oxford Street En Londres Y aprovechar y comprarme Una sudadera A la que le eché el ojo Desde hace millones de años Y es que me encanta Y tengo muy poca fuerza de voluntad Por favor Rescatadme Así que Let's go ¿Qué os parece? La verdad es que este es mi tipo favorito De merchandising El que Si sabes exactamente Lo que es De lo que va La compañía En la que representa Te encanta Pero si no Es simplemente una sudadera Sin más Vale Ahora sí estoy feliz Lo siento Y como os decía No tengo fuerza de voluntad Así que también compré Otra cosilla Una camisilla de Disney Así que en colores más veraniegos Porque aparentemente Está mal visto Vestir siempre de negro Y además ayuda Contra la LGTbofobia Al formar parte De su campaña Pride Y así Ser una edición limitada Por lo que ahora ya Podemos acabar el vídeo Con una versión Mucho más feliz No de mi cuenta bancaria Pero sí de mí Si No queréis fiaros en mi opinión O vivís en los Estados Unidos O vivís en América Y queréis Vuestra propia Vivity Vox Pues en la descripción Tenéis varios Códigos de descuento Uno de 7 dólares Y varios de 10% Y tenéis toda la información Todos los links Todas las páginas web Todo lo que queráis Y eso es todo por el vídeo ¿Por qué no me dejáis En los comentarios Cuál es vuestra película De Disney o de Pixar favorita? Más Si pincháis en el botón de mi cara Podéis suscribiros al canal Y aquí tenéis Mi último vídeo disponible Que creo que os puede resultar Ah Y no olvides pasarte Por la caja de descripción Adiós ¡Gracias!